Hola, yo soy Manuel Arrazábal, cofundador de CanvasLab, y junto con Nayeli Cabrera les traemos el podcast de arte. Nayeli es una apasionada del arte, con estudios de diseño gráfico e historia del arte en Estados Unidos e Italia. Y bueno, yo solo estoy aquí para hacerle preguntas y aprender de este tema tan interesante junto con ustedes. Nosotros creemos que el arte es un reflejo del contexto cultural en el que fue creado. Por eso, de cierta forma, aprender del arte es aprender de la historia del pensamiento humano. Esperamos que lo disfruten. ¿Qué es lo que se llama Nayeli? Pues el movimiento feminista, ¿no? Y lo hicieron de una forma, pues yo creo que muy virtuosa. A mí se me hizo muy interesante la conversación. Creo que es una plática sobre la cual muchas personas podrían tener opiniones diferentes y estará muy interesante leer sus comentarios. Y bueno, espero que lo disfruten. Está muy interesante. Y gracias otra vez por venir a escuchar el podcast de arte. A ver, Manuel, cuando tú piensas en artistas feministas, ¿quién es la primera persona que se te viene a la mente? Pues para mí, yo creo que para muchas personas también, Frida Kahlo. ¿Por qué crees que ella ha sido una persona, digamos, tan icónica para este movimiento feminista como tal? Pues pensaría que, por lo que sé de la vida de Frida Kahlo, no sé si es mucho o poco relativamente a los demás, pero pensaría que es porque sufrió mucho y porque también como que incluso dentro de su sufrimiento y las cosas malas que le pasaron, siguió avanzando y siguió sobresaliendo en el mundo del arte. Fue una persona como que muy, muy encerrada, digamos, a la vida, una persona muy exitosa, tanto como artista, como, digamos, como persona de su, no sé, mujer de su época, se considera como un ícono. Pero, ¿sabes qué? A veces muchas personas no están de acuerdo de que Frida Kahlo sea considerado como un ícono feminista, ¿sí? Porque no consideran que su arte como tal era, digamos, arte feminista, ¿sí? Y también, también por Diego, ¿no? O sea, yo no sé si me imaginé este argumento o por ahí lo escuché, que también como que no la consideran tan feminista algunas personas, porque como que ella sabía que Diego era infiel y como que ahí seguía detrás de, ¿no? Entonces, como que de cierta forma seguía con ciertas tendencias machistas, como que no, pues es que así es el hombre y así lo tienes que creer y esto es lo que me toca a mí. Entonces, creo que por eso también como que algunas personas tal vez no la puedan considerar, pero no sé, pues digo, estaría interesante ver. Sí, sí, tienes razón. Ese es uno de los principales argumentos porque muchas personas dicen, no, ¿cómo puedes ser feminista si después en tu vida personal tú no, no, este, ¿cómo se dice? No buscas los ideales que feminismo se ha tratado de promover, este, ¿cómo puedes estar con un hombre que no tenga, digamos, como que suficiente autocontrol como para respetarte y darte tu derecho como pareja, ¿no? Sí, como que no eres, este, íntegra, no eres consistente en cómo dices que debes ser allá afuera y cómo llevas la vida en tu casa, ¿no? Sí, este, y en realidad este es un tema muy interesante porque sería muy interesante haber podido regresar, digamos, al tiempo, hacerle una entrevista a Frida y preguntarle, oye, Frida, ¿tú te consideras una persona feminista? ¿Sí o no? Este, o es algo que ni siquiera se te pasa por la cabeza y tú simplemente eres una persona bien auténtica, ¿no? Incluso, incluso estaría rara esa pregunta, sí estaría interesante porque tal vez, imagino, ella sí puede considerarse feminista porque para la época en la que ella vivía, como que tal vez tenía ciertas ideas súper revolucionarias que eran como que muy feministas, pero tal vez esas ideas hoy en día se quedan como que muy cortas, ¿no? O sea, por ejemplo, en el año, no sé, 1500, tal vez alguien feminista era alguien que decía, no, las mujeres sí pueden salir solas a la calle, y como ella salía sola a la calle ya era considerada feminista, pero igual llegaba y tenía que trapear y tenía que hacerle escena a su esposo y no sé qué, ¿no? Entonces, como que siempre es relativo, ¿no? Ok, sí, sí, este, para su tiempo igual era una persona, este, digamos, relativamente feminista. Una de las razones por las cuales mucha gente considera que ella era feminista era porque su personalidad era, ¿cómo se dice? Era fuera de los estereotipos, o sea, sabemos que ella, por ejemplo, se vestía tanto como de hombre como de mujer, ¿sí? Hay diferentes fotografías de ella cuando era muy joven que literalmente está vestida con un traje y con un saco como si fuera un hombre, ¿no? Y pero también la tenemos a ella vestida con, pues, con sus vestiditos floreaditos y sus trencitas, sus florecitas en la cabeza, cosas que son más atribuidas a lo femenino, ¿no? Entonces, como que esta, digamos, flexibilidad que tenía, o sea, que no tenía que encajar exactamente en un molde de género, puede ser una razón. Muy independiente, muy independiente de pensamiento, ¿no? Sí, sí, este, se sabe que en ese tiempo la mayoría de las mujeres, pues, no tenía mucho en común con ella, ¿no? Pero te voy a decir una razón por la cual muchas personas feministas, muchas mujeres, sobre todo feministas, consideran a Frida Kahlo como uno de los íconos más grandes, pues, de la historia, ¿no? Y esto es porque Frida Kahlo pintaba mujeres reales tal y como son. La mayoría de las obras de Frida Kahlo, pues, sabemos que son artes retratos, pero ella se pintaba a sí misma tal y como era. O sea, no con, digamos, este filtro de que te muevo a ser bonita, como cuando te pones un selfie y le pones un filtro de Instagram y después lo posteas. Como que así tal cual como soy, no como para complacer a nadie o como para que gustarle a nadie o quedar bien con la sociedad tal cual, ¿sí? Ok, pues, dime, ese lado sí le veo el punto, ¿no? Porque, pues, eso hace sentido, ¿no? Hoy en día la mayoría de las personas que suben una foto a Instagram, pues, suben la mejor foto, ¿no? En la que se ven más bonitos y típicamente se ven mejores en la foto que en la vida real, ¿no? Tristemente esa es la realidad en la mayor parte de los casos. Y, pues, aquí Frida Kahlo se ve fea en las pinturas, ¿no? Entonces, digo, me imagino que en la vida real también era fea, pero no se trataba de embellecer de más tal vez, ¿no? Sí, y es algo que a mí me llama mucho la atención. El hecho de que puede sonar como que un argumento sexista que estemos hablando si Frida Kahlo era fea o no. Es una cuestión muy interesante, pero la realidad... Sí, la realidad es de que ella simplemente se pintaba tal cual. Si estaba fea, si estaba bonita, pues, bueno, yo creo que igual alguien puede, es que si le guste, las mujeres con bigote, con cejas, así, unas cejas. Este, pero a mí me llama mucho la atención esto. Hay una pintura de ella que, sobre todo, ha sido de las más famosas entre las feministas. Y este se llama Henry Ford Hospital. Y ya hemos hablado de esta pintura en otro de nuestros videos. En otro de nuestros videos, ¿no? Sí, pero me quieres escribir un poquito para que recordemos de lo que se trataba de esta pintura. Bueno, es una pintura bastante locochona, así, tipo, con tintes de Salvador Dalí, yo diría. O sea, porque, pues, sí, 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 sí se considera surrealista, ¿no? Esta pintura, quiero pensar. Sí, puede caer en esa... Eso no existe en la realidad, por lo menos, ¿no? Bueno, está Frida Kahlo, así, en una cama de hospital, pero típica cama de hospital, no sé, yo me imagino como de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como que puro tubo y el colchón y ya, muy sencilla. Y está Frida Kahlo, desnuda, acostada y con sangre, porque como que acaba de parir, me imagino, aunque nunca sé si tuvo hijos, pero parece que acaba de parir y, pues, sale sangre, ¿no? Y está manchada de sangre la cama. Y hay seis objetos ligados a su vientre, o no sé si están ligados a su vientre o a su mano, pero parece que salen del vientre y sucede que ahí también tiene su mano a ella. Hay seis objetos, uno es como un modelo de una mujer así vista de lado, que es como que típico, como lo que usarían en una clase de anatomía para describirte, ah, sí, aquí está el útero y acá están los ovarios, no sé qué. También está un bebé que se ve medio muerto, está medio raro el bebé. También está un caracol, creo, es una babosa, un caracol, ¿no? Lo gris que está arriba. También está una, la verdad no sé qué es lo que está abajo, no sé si es un bebedero o como que una sierra de mesa o algo así. Es un instrumento médico de algún tipo. Sí, eso se ve peligroso, se ve que duele que usen eso en ti. Sí, este, una flor medio marchita y una cadera, este, y todo esto así de fondo tiene como que se ven unas fábricas que me imagino que pues representan como que la industrialización de Estados Unidos, ¿no? Porque yo sé que Frida Kahlo como que vivió allá, vivió acá y pintaba mucho de eso, ¿no? Sí, este, mira, esta pintura es muy interesante porque primero que nada nos muestra una escena muy cruda de la vida de Frida, cuando ella tuvo un aborto espontáneo del bebé que estaba esperando. Entonces... Por eso se ve muerto, porque se ve medio raro. Fue un momento muy triste para ella porque uno de sus sueños más grandes era convertirse en madre y pues no pudo realizarlo y esta escena nos muestra, digamos, una de las etapas de su vida cuando les causó más dolor. Pero una cosa interesante, por ejemplo, es que ella está desnuda en esta imagen, pero no es nada, digamos, sexual, no es nada sucio, no es nada pervertido. Es simplemente una realidad, este, de una mujer que acaba de perder a su hijo, este, no tiene nada que ver, digamos, con connotaciones, este, podríamos decir machistas, ¿sí? Entonces, Frida Kahlo fue una mujer que supo usar, digamos, su cuerpo, este, representarse a sí misma de una manera que, si, si, la subsexualidad dependiera de ella. O sea, no para crear una imagen que los demás querían ver, sino para decir, esta es mi realidad, esto es quién soy, esto es todo de mí y no tengo miedo ni tengo vergüenza de mostrarlo. Como que no busca que la desee nadie, ¿no? No busca complacer a nadie, simplemente esto es lo que yo quiero decir y me vale madre lo que piensen. Sí. Entonces, para su tiempo esa era una idea, pues, muy, muy feminista y esta es la principal razón por la cual muchos consideran a Frida Kahlo como un ícono feminista, porque ella no quería agradarle a nadie, simplemente pintaba las cosas como eran y ya, ¿sí? Entiendo, entiendo por qué le dicen feminista a esto, ¿no? Porque esto era algo que típicamente era mal visto o no se le permitía de cierta forma a las mujeres, ¿no? Pero yo diría que eso que está demostrando ahí Frida Kahlo, o sea, yo lo asignaría como que es una virtud para cualquiera de los dos géneros. O sea, también es bueno que los hombres se comporten de esa forma, ¿no? Sí, puede ser una característica aplicable para los dos géneros, ¿sí? Sí. Pero, mira, por la contraparte de esta cualidad de ella que podía como que despegarse de las expectativas que la sociedad tenía de ella, era justamente la contradicción de su vida personal. O sea, tú como feminista, casada con un rey machista que te dejaba, que hacía lo que quería contigo, después te buscaba cuando quería y tú ahí estabas, ¿no? Y pues sí, la realidad es de que sí, eso es lo que pasó. Su esposo siempre lo andaba traicionando. Una vez le puso el cuerno con su hermana y ella, pues, se enojó mucho, se separaron un tiempo, pero después otra vez volvían. Y pues prácticamente toda su vida fue un ir y venir de su relación, ¿no? Estaría interesante también, tal vez, o sea, volvemos al tema, ¿no? De la relatividad. O sea, decimos como que él, Diego Rivera, o sea, lo describiste ahorita como un hombre machista, pero ¿cómo era él comparado con los otros hombres de su sociedad? O sea, ok, o sea, por ejemplo, la infidelidad, yo no diría que eso es una característica machista, así como si la mujer es infiel no es una característica feminista, ¿no? Simplemente una infidelidad, pero, o sea, no sé, yo me imagino que ellos sí tenían como que conversaciones intelectuales entre ellos, y de cierta forma yo creo que eso es algo, en algún punto de la historia eso era algo feminista, ¿no? O algo de igualdad, porque como que a la mujer siempre se le había visto como, tú no tomas las decisiones, yo no te voy a tomar en cuenta de que cuando tengamos que decidir qué hacer, tú nada más estás ahí para servirme, entonces no las escuchaban a las mujeres. Y yo quiero pensar que Diego sí, o sea, me los imagino como que teniendo conversaciones y que sí le interesaba, como que a ver, ¿qué opinas tú, no? Y que sí lo valoraba, valoraba el intelecto de Frida, ¿no? Sí, puede ser, y probablemente esta es una de las razones por las cuales se dejaban un tiempo y después regresaban, porque su afinidad era pues muy grande, su pasión, no sé si era obsesión, una relación tóxica, no sé. Pero hay una pintura que demuestra mucho, digamos, ilustra mucho el tipo de relación y las huellas que dejó en Frida Kahlo, esta se llama Autorretrato como Tehuana. Entonces, por favor, escríbelo rapidito lo que estás viendo y dime ahí más o menos lo que alcanzas a ver. Ok, esta es una pintura de Frida Kahlo que dos, tres, o sea, no quiero decir que se parece a la Virgen, pero se parece a la forma en la que muchas veces pintan a la Virgen, ¿no? Como que del pecho para arriba, nada más la cara y como que con un velo encima, no sé cómo se le llamaría. Como más o menos como el que usan las mujeres árabes, bastante más decorado, pero o sea, cubriendo casi todo el pelo, ¿no? Nada más se le ve la raíz del pelo. Y bueno, la pintura es la cara de Frida Kahlo en el centro, un poquito hacia arriba de la pintura, y ahí está en la frente de Frida Kahlo Diego Rivera, o sea, como si fuera un tapaje de Diego Rivera, ¿no? Y hay unas flores y luego como que hay un adorno de la tela que cubre Frida Kahlo, hay un adorno alrededor de su cara y de ahí salen muchas raíces, telarañas, hilos, como que la están atando, ¿no? Y digo, bueno, tal vez estoy diciendo como que la están atando porque yo ya conozco el significado de la obra y tal vez si no lo conocieron no lo hubiera escrito así, pero sí, es la cara de Frida Kahlo con Diego en el centro y como que muchos hilos saliendo de la cara hacia los lados. Este retrato prácticamente tiene Frida Kahlo con el traje típico de las teguanas, que es un traje típico de las mujeres indígenas en el sur de México, que representan a las mujeres fuertes, es una, digamos, de los trajes típicos que se usan para las fiestas y para las personas, este, digamos, importante. Cuando una mujer se quiere poner guapa, digamos, en esta cultura se pone este traje de teguana, ¿sí? Pero ahorita dijiste fuertes también, hay una como que relación, o sea, no es cualquier mujer o no es las mujeres bonitas, sino las mujeres que salieron adelante o que superaron algo, o sea, sí tiene esa especificidad este traje, ¿no? Bueno, esta cultura, este, te digo, yo no soy experta exactamente en las culturas indígenas mexicanas, pero lo que sí sé es de que las mujeres de esta, de estas, ¿cómo dicen?, poblaciones se distinguen por ser estereotípicamente fuertes, ¿sí? Como que toman más decisiones, tienen, traen más la batuta, son más independientes, no sé. Este, de lo que yo he leído, se clasifica, o sea, son como que un ícono del feminismo aquí en México, este, pues por diferentes cuestiones, este es un tema muy extenso, pero el punto es de que este es el traje típico, o sea, no es que ellas andan por así en la calle todo el tiempo, el traje tehuana es un traje que ellos se ponen, un traje totalmente femenino, que se usan para las fiestas, que tienen como que la dignidad, el máximo esplendor de tu feminidad, este, y de tu, digamos, una celebración de ti como persona como quien eres, es el traje que usan estas mujeres para eventos, digamos, particulares, ¿sí? Ok. Y, por ejemplo, no puede olvidar a su ex, lo tiene tatuado en la frente, este, tiene, como tú mencionas, estas ramas que, a mí me da la impresión que es como si fuera un, no sé, un espejo, un vidrio roto, o sea, fragmenta, digamos, la pintura como que en diferentes espacios que se asemejan a lo que pasaría, por ejemplo, si tú le das un puñetazo a tu, a un espejo en tu casa, a un vidrio, se vería así, ¿sí? Yo lo interpreto más como, ok, tienes a Diego Rivera en la frente, así como que lo tienes bien metido en la mente, como que de cierta forma tienes una cierta obsesión o fijación con él, y eso, o sea, como que los hilos, las raíces que salen, yo los veo como que, y esa fijación con Diego Rivera permea las diferentes partes de tu vida, como que termina afectando todo, así es como yo lo interpreto. Ok, sí, es otra interpretación que también se le puede dar, este, puede ser, o se puede interpretar como ataduras, como que eso literalmente no te está dejando mover, te está dejando, te está como que limitando tu visibilidad, o no sé, la guía donde estás caminando, este, pero sí, prácticamente, en mi opinión, esta es una muy buena, muy buen ejemplo de cómo se vivía esta contradicción. Imagino que Frida no fue la única, es que a lo mejor fue la única famosa, pero imagino que hay mujeres que también han pasado por esto, es como que un nivel más allá del feminismo, o sea, que no quieres que nadie te diga cómo vivir tu vida, ni siquiera las feministas, es como que sí puedes ser una mujer fuerte, y sí puedes ser una persona empoderada, y al mismo tiempo tener problemas amorosos, y al mismo tiempo estar, no olvides a tu ex. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo porque, o sea, ser una feminista, o ser alguien independiente en general, o sea, no significa que estás negando que tienes problemas, o que tienes fijaciones, o que tienes gente que te llama mucho, o que tienes, como dicen, demonios, ¿no? Y creo que, pues como dices, esto es como que llevarlo a otro nivel todavía más independiente, ¿no? O sea, ni siquiera tengo que vivir el estándar de una feminista que piensa que una feminista, de verdad, es alguien que no tiene hombres en su vida, y que nunca se enamora. Exacto, que no sufre, no, o sea, yo creo que una feminista real es alguien que acepta, no, si yo tengo un hombre en mi vida, o una mujer, o lo que quieran, y sí, de repente me pongo triste por él, y aceptar la humanidad, ¿no? O sea, eso pasa, ¿no? Y el hecho de que tú estés fijada con un hombre, no significa que no eres independiente, ¿no? Porque igual, o sea, aquí estamos hablando, digamos, de una fijación con otra persona, ¿no? Pero también puedes tener una fijación con una idea, o con un ídolo, o con... Con tu trabajo. Exacto, con tu trabajo, y pues es, pues es válido, ¿no? Son cosas que absolutamente todos, o sea, todos tenemos nuestros demonios, así como lo dicen. Sí. Entonces, sí, el frío acaso, como te menciono, es muy controversial. Por muchos sí es considerado como un icono feminista, por otros no. No, este, yo creo que de este artista sí hay muchas cosas que son muy rescatables, o sea, que sí son comportamientos, este, que sí son dignos de admirar, este, y que sus pinturas, sobre todo, sí te transmiten como que mucho de esta batalla, digamos, tanto de género como raciales, y otros, muchísimos otros tipos de sufrimientos que ella tuvo en tu subida. Entonces, si prácticamente te gusta entender el sufrimiento humano, uno de los primeros artistas que quieres volver a ver es Frida Kahlo. Y sí hace mucho sentido, o sea, ahora que me lo explicas más, yo ya la veo más como un artista feminista, ¿no? Antes la veía como que, ah, esa es la artista que dicen que es feminista, y o sea, yo sé que es uno de los íconos, ¿no? Pero ahora que lo explicas más, pues sí lo veo, ¿no? Como un artista feminista, y como decía, creo que esto es algo que le debe servir de inspiración no solo a las mujeres, sino a cualquier persona, ¿no? Porque, pues sí, típicamente las mujeres han sido históricamente menos independientes, ¿no? Y no por su capacidad, sino por cómo las ha tratado la sociedad. Pero realmente yo creo que esto le pasa a todo mundo. Hay muchísima gente súper dependiente, y no solo como que te controlan, sino de ideas, ¿no? Hay mucha gente que le tienes que decir, así tienes que pensar, ¿no? Y creo que está muy bien esta como que ir en contra de la sociedad y, a ver, a mí me vale madre cómo se supone que pintan las mujeres. Yo me voy a pintar como realmente soy, como realmente siento, y estos son mis sufrimientos, y estos son mis problemas, y aquí estoy. Sí. Y sabes que, bueno, una cosa que tú mencionas es este, sobre la dependencia y sobre esta, digamos, independencia que existe ahora. ¿Sabes que esto también ha dado mucho espacio para que ahora tengamos como una connotación del feminismo de personas que son, no como artistas, sino como personas que destruyen el arte? Sí, sobre todo aquí en México en los últimos años hemos tenido como que diferentes, digamos, oleadas masivas de vandalismo en México por parte de grupos feministas. Entonces, de alguna manera... Y machistas, ¿no? Como pasó con el de este, el artista que pintó a Zapata. Sí, sí, del mismo, este, podemos decir, obras que de alguna manera, bueno, grupos organizados o que comparten ideologías que de alguna manera cambian, digamos, la historia que diferentes piezas de arte tienen. Y este es el concepto o la connotación que nosotros últimamente tenemos sobre los feministas. Los feministas son los que destruyen arte. Pero ahora quisiera que nos enfocáramos en ver cómo grupos de feminismo se han enfocado en construir, en crear arte. Sí, y antes de saltar allá, yo lo que diría, o sea, sí, está muy bien que hables como que de la contraparte, ¿no? Porque tal vez mucha gente solo ve la destrucción y estoy seguro que hay mucha construcción. Pero yo lo que diría antes de saltar para allá es, yo no creo que son las feministas las que destruyen arte, ¿no? Son esas feministas las que destruyen arte, ¿no? O sea, porque dentro de la gama de gente que se autodenomina feminista, estoy seguro que hay muchas opiniones diferentes, ¿no? Hay mucha gente que dice, chinga, estas andan nada más dándonos un mal nombre. Hay muchas otras que dicen, es que eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo crees que se dieron los grandes cambios, las revoluciones? Bla, 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 bla. Sí, exacto. Entonces, creo que estas opiniones es una cosa muy importante. Tenemos que entender que dentro de diferentes ideologías hay muchísima gente que tiene ideas muy diferentes. Específicamente hablando del feminismo, hay muchas mujeres que son artistas, que son apasionadas del arte, que creen que la manera para protestar contra, digamos, la discriminación de género es justamente crear, construir arte que provoque el pensamiento, que provoque la crítica, que cree conversaciones, que ayude de cierta manera a educar a la población o a exponer diferentes problemas. Entonces, me gustaría que exploráramos dos de esas artistas hoy que, en mi opinión, han sido de las artistas, sí pueden ser un poco cliché, pero también creo que muchísima gente no las conoce tanto como deberíamos conocerlas. Hay diferentes métodos por los cuales diferentes artistas han decidido expresar, digamos, el feminismo. Y uno de estos es, digamos, una de las maneras más frecuentes en que los artistas lo hacen es usando el propio cuerpo. O sea, yo soy un artista, yo uso mi cuerpo como un instrumento para, no sé, por ser alguna idea feminista. Y esto es algo que es relativamente nuevo, porque el arte feminista como tal, digamos, empezó después de los 1960, con lo que se llama como la segunda oleada feminista. Antes de eso, sí hubieron, como estudiamos en el episodio anterior, sí hubieron artistas mujeres, pero no se define su arte como arte feminista, porque el objetivo era simplemente ser un artista. No tenían como que en su mente un objetivo de, digamos, protestar para apoyar los derechos de las mujeres o para, digamos, exponer alguna idea feminista. Simplemente ellos querían ser artista y pues hicieron su trabajo. Sí, pues eso ya era suficientemente revolucionario para su tiempo, ¿no? Sí. Fue hasta la segunda oleada de los feministas cuando comenzamos a ver a estos artistas que por primera vez tienen presencia en el mundo del arte y tienen trabajos que nos hacen, digamos, reflexionar o que nos quieren, por lo menos, compartir ideas feministas. Uno de los artistas que hizo una de las piezas más provocativas usando su cuerpo fue Yoko Ono. Yoko Ono es una de las artistas contemporáneas más odiadas, yo creo, porque pues su arte, muchas personas consideran que es muy difícil tomar en serio, ¿sí? Hace ya sus performances y sus gritos, muchas cosas que mucha gente no entiende, ¿sí? Y eso es otro tema separado, ¿no? Yo también, yo creo que mucha gente la odia o la desprecia por su relación con John Lennon, ¿no? Sí era John Lennon, ¿no? Era la esposa de John Lennon. O sea, yo creo que mucha gente piensa, y digo, yo realmente soy un ignorante de ese tema, yo no sé si ella ya era famosa antes de casarse con John Lennon o no, pero según yo mucha gente piensa como que esta morra nada más se crea artista haciendo sus performances pedorros, pero realmente nada más es famosa por John Lennon. O sea, creo que de ahí viene también mucho odio hacia ella, ¿no? Ok, sí. Y esta cosa que mencionas es muy interesante porque, la verdad, yo he tenido planes de dejarlo fuera totalmente del podcast porque no creo que sea una cosa positiva que juzguemos a las personas de acuerdo a de quién eres esposa, con quién te acuestas, con quién sales, etcétera, ¿sí? Estoy de acuerdo, pero es una realidad. Pero es una realidad del juicio. Y esto, digo, estoy saliendo un poco en una tangente, pero esto que hablamos, por ejemplo, mucha gente que su papá era muy exitoso o que su papá tenía mucho dinero, por ejemplo, tienen luego como que problemas de aceptación o de autoestima porque como que imagínate que tú eres, tu papá era Carlos Slim y tú te haces un emprendedor y te va súper bien y por tus propios méritos sacas adelante una empresa, todo el mundo va a decir, ah, es el hijo de Carlos Slim, no, pues así cualquiera, ¿no? Sí. Entonces, pues es difícil también esa parte. Si ella, para bien o para mal, se lleva siempre como que en su mochila está John Lennon y por John Lennon. Pero bueno, esta pieza que se llama Cut Piece, este corte de pieza, no sé cómo se puede traducirlo en español, fue un performance que ella realizó en 1965, ¿sí? Sí, prácticamente fue como, o sea, un performance es como una actuación que se hace como con la facilitación del público, o sea, tú incluyes al público, le das alguna instrucción y ellos, digamos, interactúan con lo que está pasando, son parte de la obra, ¿sí? Entonces, esta pieza de arte es prácticamente como un experimento social en el que ella les dio unas tijeras y ella se arrodilló en un escenario y se quedó inmóvil y le dijo a la gente que prácticamente ellos eran libres de cortar partes de su ropa y llevárselas a hacer con ellos lo que quisieran, ¿sí? Entonces, fue una pieza muy interesante porque nos deja ver cómo la gente reacciona diferente. Primero, primero que nada, cómo la gente reacciona cuando tú le das, digamos, el permiso de que te empiecen a quitar la ropa, te empiecen a desnudar, te empiecen a exponer, tú le has dado ya el permiso y la pregunta es si la gente sí lo hace de verdad o no. ¿Cómo se podemos medir, digamos, el consentimiento? El consentimiento es una cosa que se habla hoy mucho en día, pero pues en ese tiempo era prácticamente un tema tabú, ¿sí? Porque si ves, por ejemplo, un poquito del video lo que pasa en el performance es de que al principio la gente era como que bien tímida, le cortaba, no sé, la esquinita del vestido, la esquinita de la playera y conforme más fue pasando el tiempo, es de toda la gente que voluntariamente iba a cortarle la ropa. Entre menos ropa tenía ella, la gente empezaba a ser un poco más, digamos, atrevida en el sentido que antes en vez de cortarte un pedacito, no sé, en la manga de tu blusa, ahora te va a cortar todo, te va a cortar toda la blusa por el medio, ¿sí? Hasta que tú prácticamente te quedas totalmente sin ropa. Entonces, ver, digamos, el progresar de esta interacción que pasó voluntaria, que se repitió diferentes veces, te hace cuestionarte, o sea, te invita a abrir diferentes tipos de conversaciones. Una, cómo la gente trata diferente a una mujer cuando está vestida decentemente y después cuando ya no tiene ropa, o cuando está, digamos, expuesta en su ropa interior. ¿Cuál es la diferencia en el trato que la demás gente le da a esta mujer en esta posición? Porque, por ejemplo, una de estas personas fue tan agresiva con ella que prácticamente le llegó a cortar el cuello por accidente porque salvajemente le estaba cortando la ropa ya hasta un punto en el que pues era prácticamente violencia, ¿sí? Y parte de este experimento también funcionó porque ella se quedó inmóvil, o sea, ella no interactuaba con las personas, ella no les decía nada, no les expresaba sus emociones y cualquiera cosa que ella está sintiendo se quedó prácticamente arrodillada en una posición como que súper sumisa, ¿sí? Y varias personas interpretan esta pieza por el, o sea, como un experimento social de qué es lo que haces tú cuando tú sabes que puedes hacer lo que tú quieras hacer con una persona que no tiene ninguna manera de defenderte, o sea, y que no vas a tener ninguna consecuencia por haberle quitado la ropa obrera porque ella misma te está dando el permiso, es como que una metáfora para la vida real, tú, no prácticamente, exactamente tú como hombre, porque eso se debería ver como que todos los hombres tienen más intenciones, pero tú como persona, digamos, en una posición con más poder, ¿cómo tú tratas a una persona que sabes que no importa lo que le hagas, no vas a tener ninguna consecuencia, ¿sí? Sí, pues digo, se me hace más o menos interesante, porque de cierta forma no creo que hayamos descubierto nada nuevo con eso, ¿no? O sea, por ejemplo, si no va a haber consecuencias de tus actos, todo el mundo se va a comportar diferente, absolutamente todo el mundo se comporta diferente, porque estás cambiando completamente el ambiente y los incentivos que rodean a tu comportamiento, y el comportamiento se rige principalmente por el ambiente y por los incentivos, o sea, esa es la realidad, ¿no? Entonces, como que siento que por ese lado no descubrimos nada, ¿no? Obviamente van a tratar diferente a Yoko Ono que a ti, porque si llega alguien y te da un ticaretazo en tu ropa, pues tú te levantas y le das una cachetada o no sé, ¿no? O sea, es obvio que se van a comportar diferente, ¿no? Y también el punto como que de cada vez son más agresivos, cada vez tener más confianza. Yo creo que eso también pasa, no solo como que cuando te quitas la ropa, ¿no? Sino también, o sea, tú lo ves en cualquier dinámica de grupo, al principio la gente es tímida, como que participa un poquito, pero cuando ven que los demás también ya participaron y, ah, ese güey también hizo eso, entonces yo también puedo, entonces lo van escalando y es lo normal, ¿no? Como cualquier pelea, ¿no? De que van escalando, ¿no? No, que tu mamá, no, que la tuya, no, que ching... Y se agarran a golpes, de repente va escalando la cosa, ¿no? Es normal esa parte, entonces... ¿Cómo traduces eso, por ejemplo, a una situación, digamos, cuando, por ejemplo, esta pieza quiere ser informativa en la cuestión de género? ¿Cómo traduces esto mismo que acabas de decir que es súper cierto para cualquier situación como para una situación en la cual, digamos, no sé, a lo mejor un hombre está con sus amigos, hay una muchacha, este, ¿sabes? Como el gang raping y todas estas cosas que suceden, ¿sí? Eso, claro que pasa, sí. Y eso pasa también, o sea, lo estamos viendo en las cosas que pasan, o sea, pues, en las destrucciones que han hecho feministas, Black Lives Matter, Antifa, todo lo que está pasando, ¿no? Todas esas protestas. Esas, o sea, había escuchado hace poco como que un podcast con el que estaba hablando un sociólogo y dicen, es que eso es súper interesante porque, o sea, son grupos que ni siquiera están organizados, pero como que las cosas van pasando y nadie tiene el control de que de repente alguien rompe una ventana y eso es que los otros dos lo rompan y de repente se está incendiando la ciudad y pasó de ser algo bien tranquilo a un caos, ¿no? O sea, eso igual yo creo que pasa... pasa por ser humanos, no por ser hombre ni por ser mujer, ¿no? Y sí, obviamente existe el hombre, típicamente tiene más testosterona, eso te típicamente llama más a la agresión. Sí, o sea, sí va a haber diferencias, ¿no? Un grupo de puros hombres protestando y un grupo de puras mujeres protestando, creo que van a ser diferentes los grupos, no sé decirte cómo, pero sí hay diferencias, pero yo creo que esto es algo, o sea, este tipo de comportamiento se debe más al colectivo de gente que al género de la persona que está actuando. Y tienes razón porque en este experimento participaron también mujeres, o sea, no fueron solamente hombres los que vinieron a cortar su ropa, ¿sí? Pero yo no diría que nos quedamos en las mismas porque después de mirar el video, por ejemplo, diferentes veces, sí te quedas, sí te hace pensar, o sea, de que al principio, por ejemplo, esté un muchacho que, o sea, se veía un muchacho muy joven, de que de repente quería venir y le quería cortar un tirante, pero como que no se animaba, entonces como que le da vueltas, al final sí le cortó el tirante, pero como que ya, ya. Y ya después de que venía otro y de que, este, y como que ya más sin miedo, y es como que, por ejemplo, si todos los demás, digamos, de cierta manera, le están faltando el respeto a una mujer en público, que después de decirlo así, pues quién sabe por qué ella se está dejando, ¿no? Sí, exacto. Pero, este, sí, te hace, digamos, tener estas conversaciones, si ves que todos los demás le están faltando el respeto a una mujer y de hasta cierto punto ella se está dejando o no está pasando nada o lo que sea, o sea, ¿significa que está bien que tú también vayas y lo hagas? Exacto, no significa que está bien, pero, pero, como vuelvo a lo mismo, cambia tus incentivos, ¿no? O sea, que, ah, pues está chistoso hacerlo y no me lo están haciendo de todos, entonces, ¿por qué no lo hago? ¿no? O sea... Exacto. Entonces, esta pieza, justamente este tipo de conversaciones nos está invitando a hacer. Después no significa que ella esté acusando de que todo el mundo son patriarca opresora y que machistas violadores, nada de esto. Ella nos está invitando a hacer esta reflexión. ¿Qué es lo que significa cuando todas las personas están, de alguna manera, faltando el respeto a alguien en público o a una mujer en público? ¿Significa que está bien que ella también lo haga? ¿O es consentimiento? Porque de cualquier manera yo les dije, está bien, esta es la obra de arte y ustedes me van a ayudar. O sea, ¿será que ella sí se está poniendo, digamos, yo sé que los artistas que hacen este tipo de performances no están esperando nada, sino que ellos prácticamente dejan que las cosas sucedan. Y de alguna manera sí puedes como que prever, ok, igual ninguna persona puede hacer esto. No significa que estén esperando. Y de lo que se sabe que este experimento, esta obra de arte se repitió cinco veces en diferentes partes del mundo. Y se sabe que la situación, digamos, la gente que cada vez es diferente reacciona de una manera diferente. Los patrones fueron hasta los que al final siempre sí se vuelve más violento, etcétera, etcétera. Pero en general sí tuvieron como que cada quien su diferencia, cada performance tuvo, digamos, un camino diferente porque fueron diferentes personas y tuvieron, fue una experiencia diferente las cinco veces que se presentaron, ¿sí? Ahí yo lo veo como es un tema de estadística, ¿no? Si lo repites cinco veces van a ser muy diferentes, ¿no? Pero si lo repites un millón de veces ya vas a ver como que siempre pasa prácticamente lo mismo, ¿no? Si son cinco veces, o sea, digamos, en la primera vez fue el que le cortó al tirante fue la décima persona que llegó, ¿no? Entonces ya te la llevas más tranqui. Pero si en la siguiente ocasión el primer güey llega y sobres al tirante lo corta, va a cambiar bien diferente, ¿no? Como que se va a escalar mucho más rápido, se va a volver violento mucho más rápido, ¿no? Entonces... Sí. Y también la cultura, ¿no? Claro que hay diferencias culturales, este... Y esto que mencionas de la cultura es muy interesante porque Yoko Ono es originaria de Japón. Entonces tiene como, digamos, esta connotación asiática de mujer sumisa que muchas personas tienen, los asiáticos, que ella literalmente se quedaba arrodillada porque ni siquiera es que esté sentada o que esté acostada, es arrodillada, es una posición como que de muchísima humildad, como que muchísima vulnerabilidad, ¿sí? Y ella también atribuye esto a la manera en que ella ha visto o vio, más que nada en esos tiempos, su país utilizar como que el poder para la presión de las personas, más como que en el ámbito político y otras cosas que no son tanto relacionadas, digamos, a la discriminación de género. Pero esta posición que ella eligió no fue porque nomás se le antojó y porque estaba cómoda y ya. Fue una posición en la que literalmente ella se está poniendo como que a disposición de la audiencia para que hagan con ella lo que quieran, ¿sí? Y Da también nos hace pensar a esta, o sea, ella nos quiere imitar a que pensamos en cómo la sociedad occidental ve a estas mujeres también asiáticas que normalmente, historietípicamente, son como que bien sumisas y como que bien vulnerables, ¿sí? Entonces, en mi opinión, esta es una manera muy poderosa que se usó en ese tiempo. Tal vez hoy en día ya no tendría como que la misma, digamos, el mismo éxito que tuvo en ese tiempo porque, pues, es algo que ya se ha visto a través de los años. Pero cuando recién estaban haciendo el movimiento feminista como tal, tener un performance de este calibre y como que con este nivel de riesgo, este sí fue una cosa muy celebrada y sí creo que estos valores se pueden seguir, digamos, estableciendo una conversación aún hoy en día después de tanto. Está muy bien, o sea, la verdad, o sea, pues, esta conversación, como hablábamos la vez pasada, ¿no?, del feminismo, de la igualdad, como que la única forma de solucionar esos temas es teniendo las conversaciones y claramente este performance incita a tener conversaciones de este tipo. Entonces, yo creo que por ese lado cumple con el objetivo. Este, digo, también habría, o sea, ya de ahí a como que darle a decir que Yoko Ono era muy buen artista, pues, sería como que, a ver, tal vez se copió ese performance de algún otro artista y simplemente porque ella era más famosa se reconoció por eso, no sé. Pero, pero como performance, como tal, o sea, separando a Yoko Ono del performance se me hace algo interesante hacerlo por primera vez. Ahorita si lo vuelven a hacer es como que, ah, ok, pero haberlo hecho se me hace algo interesante. Sí, es una aportación, este, una de las primeras mujeres que comenzaba, como te digo, a usar su cuerpo como un medio de comunicación, este, una, digamos, implementarlo en su arte. Pero, bueno, hay otra manera muy diferente en que otras artistas han utilizado, digamos, otros medios para comunicar un mensaje feminista, ¿sí? Uno de estos que a mí me parece muy interesante son el tipo de artistas feministas que aceptan los estereotipos de género. Por ejemplo, la vez pasada en nuestro podcast hablábamos sobre cómo muchas personas pueden definir, digamos, lo que es arte de mujer, lo que es arte de hombres, este, que si tiene un vestidito y tiene florecitas y tiene rosita, es arte de niñas. Y que si es alguien guerrero peleándose, este, no sé, montando caballos, es arte de hombres, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchos artistas hoy en día, y desde que empezó un movimiento feminista, han tratado, digamos, de representarse a ellas mismas, este, haciendo arte de hombre, ¿sí? Por ejemplo, yo me voy a representar con una cosa que es, este, estereotípicamente masculina, ¿sí? Pero la contraparte son esas artistas que dicen, sí, soy mujer, ¿y qué? ¿Sí? Estas mujeres que agarran todo lo que se, digamos, que se relaciona con lo femenino y lo utilizan para su favor, ¿sí? Una de estas artistas, digamos, pionera del movimiento feminista, artista contemporánea, es Judy Chicago. Judy Chicago es una, es una de las artistas más famosas, digamos, en la historia del feminismo, y una de esas piezas más famosas se llama Dinner Party, es, este, la cena de, creo que en español se llama solamente la cena. Entonces, es una estimación grande, porfa, describe nomás tantito lo que ves. Pues es un triángulo que, pues son como mesas tipo así largas, o sea, como de tipo un banquete, que forman un triángulo entre ellas, y es la típica mesa así como que con el mantel blanco, y cada lugar tiene una copa, me imagino que de vino, este, y un plato diferente, este, que los platos tienen formas, pues, como que orgánicas, diría yo, así lo describiría, como que con muchas curvas, o sea, orgánicas, o sea, cosas, son formas que yo creo que fueron inspiradas en la vida real, y probablemente en la mujer, en específico. Y tienen, y los manteles tienen como que también algunas simbologías que se ven ahí medio como típico jeroglífico, se ven como que egipcias, algunas de las simbologías, de lo que alcanzo a ver, no sé si también hay símbolos de otros tipos, pero, pues sí, eso es básicamente, es un triángulo con muchas mesas, y digo, con muchos platos, y cada plato trae unas pinturitas así como que se ven muy orgánicas, muchas curvas. Ok, prácticamente, esto es como si fuera una mesa triangular, este, y cada, o sea, pues tiene tres alas, o tres secciones, y cada ala tiene espacio para 13, digamos, platos, o para, como si fuera para tres invitados, ¿sí? Tú le pones, este, cada, cada sección tiene, pues, su mantelito, tiene su platito, sus cubiertos, este, y su copa, ¿sí? Lo interesante de esta pieza es de que todas estas secciones, todos estos lugares, están, digamos, reservados para una mujer que tuvo un rol importante en la historia de la humanidad, ¿sí? La primera sección, por ejemplo, habla de las mujeres desde la prehistoria hasta el Imperio Clásico Romano. La segunda sección, o segunda ala, es para mujeres que son desde el inicio del cristianismo hasta la reforma protestante. Después, la tercera se enfoca en mujeres que vivieron desde la revolución, sorry, desde la guerra civil americana hasta el momento, el, digamos, el surgimiento del movimiento feminista, ¿sí? Y, digamos, al principio, bueno, ¿sabes qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a escribir piezas por piezas. Hay una, en la primera ala, que habla sobre la prehistoria, y la historia de la humanidad hasta, digamos, el inicio del Imperio Romano. Hay un lugar reservado para Hatshetslup. Hatshetslup fue una de las faraones egipcias más famosas de la historia. Fue prácticamente la que llegó Egipto a tener, digamos, la época dorada de estabilidad económica y la mayoría del arte que existe hoy en día fue de este periodo cuando este faraón, mujer, estuvo reinando, ¿sí? Entonces, porfa, escríbeme un poquito qué es lo que ves tú en su lugar. Es una figura como que geométrica, pero les digo, no es, digo, no geométrica, perdón, simétrica. Este, y parece un aparato reproductivo femenino. Ok. O sea, con las curvas que hace, que me imagino que eso era parte de la intención, ¿no? Por eso desde el principio decía que se veía muy orgánico todo, con muchas curvas, ¿no? Por la parte de arriba son como que curvas de color azul, en el centro... Estás escribiendo el plato, ¿verdad? Sí, estoy escribiendo el plato. Eso es lo que quieres que describa, ¿no? Sí, describa el plato, está bien. Digo, es que lo demás es, como les digo, es un mantel que tiene como que ciertas ahí jeroglíficos que, pues, ya me hace sentido, ¿no? No es que todos tenían jeroglíficos, sino el de ella tenía jeroglíficos. Sí. Este, lo demás es como que muy irrelevante, ¿no? Como que, pues, los cubiertos a los lados con una servilleta X y una copa ahí plateada. Y el plato, el plato me imagino que es el centro del arte, ¿no? Este, pues, les digo, parece un aparato reproductivo femenino. Ok. Con colores muy vivos, ¿no? Azul, rojo, verde. Ok. Antes de mencionar esto del plato, este, te explico un poquito lo que está pasando. Como te menciono, hay un mantelito, digamos, para cada persona que sea sentar. Y este mantel está decorado, digamos, con el estilo de arte que se vivía en el tiempo que vivió esta mujer. En este caso, pues, como fue un faraón egipcio, pues, tenía jeroglíficos egipcios. Pero todo esto está abordado. Y una de las cosas que a mí me llama la atención de este trabajo es que Yuri Chicao, junto con los colaboradores que le ayudaron a hacer toda esta pieza, utilizaron, digamos, arte o elementos decorativos que eran estereotípicamente, digamos, acciones domésticas que estaban reservadas para las mujeres. El acto, el simple acto de crear o poner una mesa, crear la comida, invitar a tus amigas a una fiesta, este, bordarle los mantelitos con caqui en su nombre, pintar la cerámica para decorar el plato de cada una. Son, como, digamos, arte que históricamente ha sido como que relegada a las mujeres y que ha tenido como un prestigio pobre, porque, bueno, cualquier mujer puede bordar en su mantelito, etcétera, etcétera. Sí, como que no hay nada revolucionario ahí, ¿no? Como que todas las actividades que se llevaron a cabo para llegar a esto son cosas que típicamente han sido aceptadas que hagan las mujeres, ¿no? Y que por milenios y milenios las mujeres han hecho esta actividad y nunca nadie ha pensado, pues, nada de ellas. Simplemente, pues, cosas que hacen las mujeres, ¿sí? Y ella los utiliza como ahora sí para adornar, digamos, lo que pueden ser casi los tronos, me atrevería a decir, de las mujeres de la historia que está tratando de celebrar. Estoy diciendo, es cierto, estas mujeres tuvieron todos estos roles, todos estos esteríticos de género, pero en vez de ser como que una presión, en vez de que a mí me peste, de que a mí me enseñaron a bordar, es una cosa bonita porque ahora la puedo celebrar y ahora la puedo exhibir. Es como que un embracing de su feminidad, este me parece un mensaje súper poderoso. Y ahora, tú mencionas lo de los platos, ¿sí? Se ha dejado ambiguo para que represente, digamos, todas las pinturas que están en los platos para que representen o flores o mariposas o genitales femeninos. Se deja la interpretación. Que muchas veces se parecen las figuras, ¿eh? Hay muchas figuras, o sea, hay ángulos en los que les puedes tomar una foto, una flor que parece un aparato reproductivo, ¿no? Sí, y una cosa muy interesante es que vamos a analizar uno más, el último, digamos, ¿cómo se llama? El último plato, el último espacio que hay en la mesa, que sigue la línea del tiempo de la historia de la humanidad. Hachetsub era de la primera sección, digamos, de la mesa, de, digamos, de la antigüedad. Y esta, digamos, línea del tiempo termina con un espacio que está reservado para George O'Keefe, ¿sí? George O'Keefe fue prácticamente la que se conoce como la madre del arte moderno. Aquí en el continente americano, por lo menos, fue la persona que trajo, digamos, lo que fuera la abstracción y que empezó el arte moderno cuando algunos décadas antes, sus contrapartes fueron los impresionistas en Francia. Aquí en Estados Unidos, este, prácticamente fue George O'Keefe la que se considera como que la madre del arte moderno. ¿Fueron contemporáneos los impresionistas y George O'Keefe? George O'Keefe surgió un poco después, ¿sí? Igual, evidente, sus vidas sí fueron contemporáneos, pero su trabajo, pues, surgió un poco después. Ok. Describe un poquito lo que tú ves aquí en el lugar de George O'Keefe. Bueno, o sea, otra vez veo referencias a aparatos reproductivos femeninos y es tan específico, siento más que es como que me recuerda a la película de Alien, como que los colores y como que la forma, o sea, sientes que es como que acá donde iba a salir un Alien y te va a matar, ¿no? Pero también en el centro del plato parece una vagina. Ok. Desde el ángulo que lo estoy viendo, ¿no? Y a diferencia de los demás, no sé si esto es el único o sí, pero a diferencia de los demás platos que he visto, los otros estaban nada más pintados sobre la cerámica, pero este es como que, digamos, una escultura encima de la cerámica, ¿no? O sea, es en tres dimensiones. Este es un factor interesante porque a lo largo de la historia se ve como los platos van como, digamos, cobrando relieve de ser un plato plano, están como que, como tú dices, se le empieza como que si fuera, casi convirtiéndose como que en una escultura o como que en una pieza tridimensional, ¿sí? Y esta, pues, es prácticamente la culminación, es el último plato que sigue la línea del tiempo, entonces, pues, es el que está como que, digamos, más voluptuosamente saliendo del plato plano, ¿sí? Sí. Y esto se puede interpretar de diferentes maneras. Una de ellas es de que cómo las mujeres a través de la historia al principio eran prácticamente casi invisibles, casi, este, el rol que la sociedad les daba eran como que, pues, prácticamente no tenían muchas posibilidades. Más secundario, ¿no? Más secundario, sí. Y ahora, después, el de la historia, cómo eran muchas mujeres han sabido emerger de sus circunstancias y poderse elevar, digamos, a posiciones donde dejen su güey en la historia. Como es. Georgia Key fue la que tú me dijiste en alguno de los podcasts pasados que, que ella le decían como que, ah, ella es la mejor pintora mujer. Y ella más bien decía, no, güey, yo más bien pienso que soy uno de los mejores pintores. Punto. Sí. O sea, como que no me compares solamente con las mujeres, es todo. Compárame con todo. No me metes en una categoría como que, ah, las mujeres son inferiores, entonces, que compitan entre ellas. Sino, yo estoy aquí agarrándome con todos. Sí. Y esto, como mencionamos en el episodio pasado, es posible solamente después del arte moderno. Antes nunca fue posible para las mujeres. Entonces, también muchas personas pueden, digamos, asociar este, este, digamos, estas elevaciones en los platos como para representar la liberación sexual femenina. Pero yo creo que probablemente sí tengan una connotación, pero al mismo tiempo, no creo, o sea, Judy Chicago no está diciendo que las personas, ahora las mujeres ahora son promiscuas y antes no lo eran. Sí, este, no, no es el mensaje que se trata tan de dar. Simplemente ahora las mujeres, en todos los sentidos, han podido emerger, este, de las de sus circunstancias y tienen como que más presencia en el mundo actual. Sí, claro. En, digamos, en todos los sentidos. Entonces, esta, esta es una, digamos, una pieza de arte muy interesante, en mi opinión, porque, como te digo, acepta todos estos estereotipos de género, que yo estoy segura que, o sea, un hombre nunca se iba a poner a hacer una obra de arte de este tipo, ¿sí? O hubiera tenido un significado totalmente diferente. O sea, es como, o sea... No me imagino haciéndolo así como que... Mira, voy a servir, no sé, una pieza de... Hubiera estado muy rara. De té y voy a invitar a todos mis amigos, ¿me explico? Es una cosa como que se, se clasifica muy femenina. Sí. Y, no sé, o sea, en mi, si yo pudiera como que escribir cómo yo interpreto esta obra en unas palabras, sería como decir, bueno, sí, yo como mujer he tenido roles domésticos, este, históricamente, por eso, ahora voy a ser la mejor en, en, digamos, en saber cómo bordar, en saber cómo servir la mesa, en saber cómo cocinar, en saber que cada mujer va a tener un plato diferente, este, es como si estuviera sirviendo un, digamos, un guiso diferente a cada mujer, este, personalizado para esa persona, para el tiempo de su época. O sea, no sé, es una manera que se me hace muy, muy padre de poder, como se dice, celebrar tu raíz y decir, sí, es cierto, las mujeres han tenido roles domésticos, y eso no es una cosa negativa. Es más, aquí está mi pieza, mira qué padre, ¿sí? Y hay varias artistas, digo, artistas feministas que hacen obras de este tipo, este, pero yo creo que es mucho más, digo, sean mucho más a conocer las personas que tratan, digamos, de negar, este, que, digamos, la historia que ha pasado con la humanidad, ¿sí? Y decir, por ejemplo, no, si me pones a barrer, eres un machista, o no, si me pones, no sé, entonces voy a representar a una mujer que sea, pues, prácticamente todo lo que tenga que ser relacionado con hombres. Y este tipo de artistas feministas son las que tienen, digamos, a veces muchísimo más fama, este, pero como tú mencionabas antes, este feminismo, es, digamos, una rama, digamos, hay de todo. Es una ideología dentro de la cual caben muchísimo tipo de gente con diferentes, digamos, ideas diferentes, entonces, poner a todo mundo como que, digamos, la única cosa, creo yo, que une a todos los diferentes pensamientos que abarcan abajo del paraguas que es el feminismo, es que las personas, o sea, la definición del feminismo es una persona que quiere la igualdad para los hombres y para las mujeres. Después hay muchísimos extremos, ¿sí? Sí, creo que es triste, ¿no? Las mujeres que como que su manifestación de feminismo es como que tratar de asemejarse a los hombres, ¿no? Como que tratar de imitar actividades de hombres, porque yo creo que, o sea, el feminismo no debería de ser tratar de decir somos iguales, más bien el feminismo debería de ser somos diferentes, pero valemos lo mismo, ¿no? O sea, como que aceptar la realidad, hay diferencias, ¿no? No hay diferencias en capacidad, en intelecto, en valor, pero sí hay diferencias en muchos otros ámbitos, ¿no? Este, y yo creo que no debemos de tratar de ignorar y hacer como que no existen esas diferencias, sino aceptar que existen y como que embrace them, aceptarlas, valorarlas y comunicarlas, ¿no? Sí, sí, somos diferentes, ¿y qué? Sí, esta es la conclusión que yo tendría sobre el tema de los feminismos. O sea, una mujer no es igual a otra mujer, como ningún humano es igual a ningún otro humano. Sí, entonces decir todas las feministas son así o todas las feministas son así, es como decir todos los hombres son así y otras mujeres son así, ¿sí? Entonces, en mi opinión, es muy importante que personas que, digamos, quieren comunicar los valores del feminismo encuentren maneras, digamos, proactivas y maneras de crear, este, para apoyar el movimiento. O sea, maneras de crear conciencia, no solamente, digamos, haciendo, o sea, hay maneras de protestar de una forma a través del arte, ¿sí? Hay maneras de que tú expongas, este, la desigualdad, hay maneras de que tú, este, digamos, abordes temas que no son cómodos. Hay muchas maneras de hacerlo a través del arte. Entonces, a mí me gustaría invitar, digamos, a todas las personas que tengan un mensaje feminista que lo podamos hacer, este, de una manera constructiva, en el sentido de que construimos algo, que creemos algo, que hagamos algo para que, digamos, podamos, como se dice, transmitir las ideas que tenemos para compartir, ¿sí? Sí, es que eso es lo importante, ¿no? O sea, digo, las destrucciones, las protestas, esas cosas, yo creo, es muy difícil decir como que no funcionan, ¿no? Y es muy difícil criticarlas, ¿por qué? Porque claro que llaman la atención y sí incentivan a la plática, ¿no? Pero creo que a veces llaman la atención a los temas de una forma que tal vez no ayuda mucho, ¿no? O sea, para realmente lograr la igualdad y lo que yo entiendo que es lo que busca el feminismo, la equidad, este, como que tienes que tener pláticas profundas. Porque el problema aquí es un problema de ideas, ¿no? Es un problema de que venimos arrastrando las ideas de hace miles y miles de años que son ideas más machistas y que son ideas más como que el hombre hace esto y la mujer hace esto, ¿no? Y la única forma de quitarnos esas ideas, esas ideas de encima es cambiando la forma en lo que lo ven muchas otras personas, ¿no? Y con ataques, con violencias, pues sí podemos llamar la atención, pero muchas veces llamamos la atención de una forma que no incentiva la plática, que no incentiva, o sea, no hace que te abras, ¿no? O sea, es bien diferente cuando a ti alguien te llega y te dice como que retroalimentación de que, oye, Nayeli, tal vez a la próxima vez podrías hablar más así y más así, porque yo veo que tienes esta oportunidad, bla, 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 a que te dijera, Nayeli, es que estás bien burra, ¿cómo hablas así? Estás bien nalga, no mames. O sea, es bien diferente, ¿no? Y es lo que pasa aquí, yo creo, como que si llegas y destruyes un monumento, pues sí estás como que llamando la atención, pero ¿de qué forma, no? Y cuáles son las conversaciones que realmente estás incentivando. Incluso yo creo que a veces hasta lastimas el movimiento que quieres causar, ¿no? Hasta haces que se vea mal tu movimiento, entonces eso hace que la gente nada más como que los tache de, ah, pura revoltosa que no entiende su lugar en la vida. En vez de, ah, ok, a ver, pues Chan sí tiene un punto, vamos a platicarlo, ¿no? Que a fin de cuentas para cambiar, yo creo que eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? ¿Cómo tener conversaciones diferentes y hablar de esos temas de una forma abierta? Sí, o sea, en un mundo ideal yo creo que sí, este, yo creo que las protestas, la destrucción, sí tienen su lugar, este, pero prácticamente yo, o sea, a mí me gustaría que nos pudiéramos pensar cada uno, o sea, honestamente con nosotros mismos, ¿cómo yo puedo ayudar, digamos, a transmitir? Si yo lo que quiero es una equidad de género, ¿cómo yo puedo transmitir ideas? Y Chan sé que esa manera que tú mismo puedes encontrar es crear arte, buscar una manera que tú puedas promover, digamos, el feminismo, que tú puedas, este, como dice, transmitir tus ideas de una manera creativa, este, productiva, constructiva, este, y de esa manera podemos, o sea, hay muchísimas mujeres en la historia, este, que lo han hecho, entonces creo que podríamos beneficiarnos todos, si más de nosotros los hiciéramos, en general, hombres y mujeres. Sí, sí, en general, por ejemplo, creo que es más benéfico para el movimiento feminista celebrar a las mujeres que han hecho cosas buenas que atacar a los hombres que han hecho cosas malas, por ejemplo, y claro que hay que denunciar las cosas que se hacen mal, ¿no? Pero, y a eso yo también agregaría que, pues, todos, como que como humanos nos preguntemos, ¿cuándo yo he cambiado de opinión así como que fundamentalmente de algo? Porque seguramente sí existe, ¿no? Quiero pensar, y si no les ha pasado, pues, tal vez tienen la mente muy cerrada y deberían de leer, pero las veces que has cambiado de opinión, así como que algo fundamental, ¿cómo pasó? Porque estás informado, porque has hablado con alguien, si yo no entiendo, no sé, ¿cómo era? Porque tienes cierta religión, yo voy a ir y hablar con una persona y por lo menos, no sé, con un campo de respeto, confrontar tus ideas, etcétera, etcétera. Exacto, o sea, eso es de lo que iba, ¿no? Como que yo creo que todas las veces que tú o que alguien ha cambiado como que de opinión es porque tuviste un momento en el que te pusiste a reflexionar, ¿no? O sea, sin que te atacaran, sino más bien como que, oye, te ayudo. Oye, güey, mira esto, en vez de atacar, ¿no? O sea, como cuando llegas y atacas, o sea, es lo natural de todo ser vivo protegerse, ¿no? Y si tú me llegas y me dices, pendejo, pues ya ni te quiero escuchar. Entonces, las formas creo que son correctas y con esto no quiero de ninguna forma decir que no sirve de nada, pues como tú dices, ¿no? Que no sirve de nada las destrucciones que han hecho, que no sirve de nada las protestas, las revoluciones, porque pues sí, o sea, en la historia muchos de los grandes cambios han sido por revoluciones, ¿no? Pero yo creo que muchos otros más han sido... Y a lo mejor, ¿sabes qué? También porque hay mucha gente que a lo mejor sí quisiera, digamos, definirse a sí mismo como considerarse una persona feminista, pero igual por las connotaciones que tienen ahora, igual dicen, pues, híjoles, que no quiero que piensen que soy como que esas viejas histéricas, que son los hombres y que no se depilan, etcétera, etcétera. Una feminazi. Una feminazi, exacto. Entonces, sí, a lo mejor tú eres la persona que nos está, que una persona de ese tipo, que sí cree en la equidad de género, es decir, cree en estas cosas, pero igual y como que de repente te da miedo que te tachen de una persona intolerante, etcétera, etcétera. Esta es una buena manera. Esta es una buena manera para ti. Arte, ¿sí? Arte significa apoya a los artistas que están dando estos mensajes. Encuentra mensajes que tú tienes algo para dar y dilo, y dilo a través del arte. Esa sería como que mi invitación. Sí, creo que es una muy buena forma. ¿Por qué? Porque típicamente la gente que pone atención al arte es gente un poco más inteligente, ¿no? O sea, yo estoy seguro que si hiciéramos una prueba de la gente que ha escuchado nuestros podcasts y lo comparáramos con el promedio del mundo, es más inteligente la gente que escucha. No por nosotros, ¿no? Sino porque te interesas más en el arte cuando típicamente eres alguien más inteligente, ¿no? Y también, típicamente, la gente más inteligente es más poderosa, tiene más capacidad de crear cambios. Entonces, el arte es una buena forma, ¿no? Le vas a llegar a la gente que tiene más capacidad de impactar el futuro, yo creo, ¿no? Y obviamente hay muchas formas, ¿no? Pero, pues, estoy de acuerdo que el arte es una muy buena forma. Sí, esto sería, con lo que yo terminaría, es una invitación para que todos consideren esta opción. El arte es una muy buena manera para expresar, expresar también para denunciar, para exponer, para presentar un mensaje, para expresar, digamos, las situaciones por las cuales tú estás viviendo hoy, y cómo te podría dar un tipo de esperanza para el futuro también, ¿sí? Sí. Si tengas algo más que agregar. Pues, pues, no, digo, creo que hay que pensar en eso, ¿no? O sea, obviamente los grandes cambios son difíciles de lograr y creo que sería ingenuo pensar que como que en nuestra generación va a desaparecer por completo el machismo, ¿no? Es un proceso y claro que hay que empujar más, claro que hemos sido muy flojos como humanidad en empujar esta igualdad, ¿no? Ya lo deberíamos haber logrado hace mucho, pero, pero bueno, hay que como que pensar bien, ¿no? En cómo realmente podemos crear este cambio y tener este tipo de conversaciones con la gente, ¿no? Porque, y cuando alguien piensa diferente a ti, hay que no saltar a conclusiones muy rápido o no tacharlo de tonto muy rápido, porque tal vez esa persona vivió en un pueblito muy chiquito que siempre fueron así, o tal vez sí vivió en una ciudad, pero como que su familia era muy machista, entonces es difícil cambiar, ¿no? Pero no significa que esa persona sea un idiota y que no puede cambiar, hay que buscar la forma de explicarle, de hacerlo ver, porque yo creo que todo mundo, ¿no? Si se sienta, alguien que es machista, si se sienta con una feminista suficientemente locuente y con inteligencia suficiente para llevar la conversación y moldearlo, puedes hacerlo cambiar de opinión, ¿no? Y si no lo puedes hacer cambiar de opinión, pues probablemente es alguien que no es muy inteligente y no te preocupes, no va a tener mucho poder en su vida, mejor ve con el siguiente que sí te va a escuchar y explícale al que sí te puede escuchar, ¿no? Háblale al que está listo para escucharte, yo creo. Ok. Está bien. Pues muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado hasta aquí. Coméntenos cuáles son sus opiniones, ¿cómo creen ustedes que podemos seguir estableciendo la equidad de género? ¿Cómo piensan que el arte puede ser una herramienta o que otras herramientas igual de buenas encontrarían ustedes para probar este mensaje? Gracias por escucharnos, nos vemos en el próximo episodio. Gracias. 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 Gracias.